No sé si lo sabía, pero las personas que duermen mal están más propensas a sufrir dolores en diferentes partes del cuerpo. Y esto es importante porque a veces pensamos que, a ver, una mala noche o un mal dormir lo que nos va a dar es un poquito de chicha al día siguiente, ¿verdad? Nos ponemos de mal genio regularmente, pero también está asociada esta condición a dolores en diferentes partes del cuerpo. Y de eso vamos a hablar con la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Brandal. Gracias a usted. ¿Por qué no nos explica de punto de partida, doctora, cuáles son las funciones del sueño? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo durante las horas de sueño que lo hacen tan importante? Bueno, en los últimos 30 años, les puedo decir que el estudio del sueño viene desde hace aproximadamente 100 años. Pero en los últimos 30 años ha habido un esfuerzo muy grande para saber cuáles son las funciones claras que tiene el sueño porque no estaban bien esclarecidas. Entonces, después de múltiples estudios que se han realizado a lo largo de los años, el sueño tiene funciones muy importantes como es, por ejemplo, la reparación celular. Las células son nuestra base, ¿verdad? La que conforma todos nuestros tejidos es la célula. Entonces, la célula necesita una reparación que ocurre diariamente o durante cada X periodo de tiempo. También necesitamos el sueño porque ocurre lo que se llama la consolidación a nivel cognitivo o consolidación de la memoria. ¿Qué significa esto? Que el cerebro tome todos los recuerdos recientes o toda la memoria reciente y la convierta en una memoria a largo plazo. Por otro lado, todo lo que es la regeneración celular, el crecimiento anormal, por ejemplo, de tejidos o de células tumorales, etcétera, es el sueño quien se encarga de mantener nuestro sistema inmunológico de una forma adecuada para vigilar que esas células que andan circulando puedan ser monitoreadas, monitoreadas, visualizadas y sensadas para que pueda el cuerpo en alguna forma generar algún tipo de defensa. Entonces, desde todo punto de vista, el sueño tiene múltiples funciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando dormimos mal? Básicamente, para ser concreta, va a ocurrir que nuestro sistema inmunológico, como ya lo dije, no esté activamente vigilante. Número dos, vamos a tener alteraciones en nuestra reparación. Las personas que duermen mal van a tener más posibilidad de enfermarse, ya sea por cuadros virales, por cuadros parasitarios o cuadros bacterianos. Y el proceso incluso de cicatrización también tiende a ser más lento en estos pacientes. Por otro lado, hay alteraciones del ánimo. ¿Por qué? Porque el sueño está inmerso en la regulación de nuestro estado anímico y en la producción de una serie de neurotransmisores o sustancias que necesitamos para que anímicamente nos mantengamos estables. Y como última razón, que es por la cual estoy hoy aquí, es que se encarga de neutralizar algunos procesos con respecto al dolor. O nos hace mantener una sensibilidad al dolor normal. Y las personas que duermen mal es parte de este proceso el que pierden. Ya nos vamos a centrar justamente en esa parte de la relación que existe entre el dormir y el dolor. Pero antes, doctora, quería que nos ayudara a esclarecer, digamos, o a definir qué es dormir bien o como quiera. O qué es dormir mal, porque a veces nos preocupamos por las horas, por la cantidad de horas que duermo y no por la calidad. Y yo no sé qué es más importante, si la calidad del sueño o la cantidad de horas que yo duerma, o ambas. Bueno, son ambas. Brandal, nosotros deberíamos dormir en la edad en que tenemos vos y yo, que somos adultos jóvenes. 25 años. Ajá. 43, realmente. Oye, tengo 50. Ya le gané. Sí, ya me ganaste. Entonces, cuando nosotros tenemos la edad con la que compartimos ahorita, deberíamos dormir al fin y al cabo unas 7 u 8 horas. Ok. Pero en el sueño, no solo es importante la cantidad de horas que dormimos, como lo dijiste, sino cómo es ese dormir. Claro. Por ejemplo, algunos parámetros que tenemos que tomar en cuenta las personas que están en casa ahorita para saber si duermen bien. Para hacerlo sencillo y claro. Número uno, ¿cuánto me cuesta dormirme? ¿Cuánto tiempo tardo en dormirme? No debería ser más de 30 minutos. Si tenemos dificultad para conciliar el sueño, más de 30 minutos, más de 3 a 5 veces por semana, ya podríamos definir que tenemos un insomnio de inicio. Pero mucho cuidado con esto también, porque a veces nos vamos a la cama muy estimulados, ¿verdad? Desde el punto de vista de pensamientos, visual, a través de pantallas y celular, o nos vamos a la cama sin estar tranquilos. Entonces, obviamente, también estoy hablando de irme a la cama ya teniendo en cuenta esa disposición. O sea, estoy tranquila, he tenido unas dos horas para relajarme, no he tenido contacto con cosas que me activen o situaciones que me activen, entonces me voy a la cama. ¿Ok? El segundo punto importante es cuánto despertar es agua a lo largo de la noche. Ese es otro parámetro que nos hace a nosotros saber cómo dormimos. Los despertares son normalísimos, es parte de nuestra fisiología o de nuestro funcionamiento normal el despertarnos. Lo que no es normal es que a veces, en cada despertar, tenemos dificultad para volvernos a quedar dormidos por más de 15 minutos. O sea, que nos quedamos ahí pegados. Fuimos al baño y no nos pudimos volver a dormir, o sencillamente abrimos los ojos y algo nos alertó y ya no pude volver a conciliar el sueño. Esos despertares es a los que hay que tenerles cierto cuidado y ponerles atención. ¿Ok? Porque son los que sí pueden hacer que nuestras horas de sueño se reduzcan. El tercer punto es si me levanto a la hora en que el despertador me levanta o si me despierto antes de lo debido teniendo todavía un tiempo para dormir. Ahí estaríamos hablando de un insomnio ya de mantenimiento o de término. O sea, estoy levantándome antes de lo deseado o estoy despertándome varias veces en la noche sin lograr volver a dormirme. Y el último punto y el más importante es cómo me siento cuando amanezco. Porque si yo me despierto y me siento con una sensación de refrescamiento, si siento que abro los ojos inmediatamente y me levanto y que no tengo que pasar en mi cama una hora dando vueltas antes de despertarme, pues entonces quiere decir que mi sueño fue un buen sueño. Ahora, hay que ser objetivos en este tema también. Hay personas que creen que duermen cinco horas y que al despertarse sin sueño están durmiendo bien. Ahí no, ahí estaríamos fallando en la cantidad de horas. Entonces, es importante que esto se vea entremezclado, ¿verdad? Y es ahí donde ocurren problemas con respecto a la calidad de sueño en cuanto a la privación o deuda de sueño que vamos haciendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque dormimos pocas horas o dormimos con muy poca calidad. Y también tenemos que tomar en cuenta que hay una variabilidad de noche a noche. Así como a veces no tenemos la misma hambre que tenemos el mismo hambre que tenemos al día siguiente, pues el sueño es igual. Dependiendo de lo que yo haya hecho el día anterior, de qué me haya ocurrido emocionalmente, de qué tan activado me voy a la cama, de cuánto consumo de cafeína hice, de la hora en que hice ejercicio. Por ejemplo, todas esas son variables que van a hacer que la noche día a día sea diferente y no podemos centrarnos tampoco en que todas las noches tienen que ser perfectas o con una estructura inflexible. Porque ahí es donde empezamos a preocuparnos de más por estas noches que no necesariamente son iguales. Muy bien. Aclarado esto, ¿qué relación existe entre mal dormir y dolor? Bueno, muchísimo. Hay una relación que le llamamos nosotros bidireccional. O sea, va en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque la persona que tiene dificultades para dormir o que duerme poco o que tiene muchos despertares a lo largo de la noche o que el sueño es muy superficial y no alcanza la profundidad que necesitamos para que se convierta en un sueño reparador, va a tener al día siguiente dolor. Sobre todo cuando esto se convierte en una situación crónica. Y eso lo aclaro, Randall, porque a veces pasamos una mala noche y de estar irritables o con somnolencia el día siguiente no pasamos. Pero cuando ya tendemos a tener una dificultad para tener un buen sueño a lo largo del tiempo, empieza a manifestarse el dolor. Y por otro lado, los niveles de dolor con que pasamos durante el día también van a afectar esa continuidad del sueño a lo largo de la noche. ¿Quién puede dormir teniendo un dolor agudo o un dolor moderado antes de dormir? Es difícil que esto se logre. Y por otro lado, el dolor también va a producir que nuestro cerebro no logre consolidar el sueño o llegar a etapas profundas. Porque el dolor ahí se convertiría como en algo que nos está punzando o provocando una tendencia al alertamiento o al despertar. Entonces, al final, el dolor sí se convierte en un proceso intrusivo ahí. Como una amenaza que hace que no podamos descansar. Y así va el círculo vicioso, ¿verdad? Por eso manejar el dolor y manejar el sueño tiene que ser una labor, digamos, que circular, ¿verdad? Constante. Constante. Porque sí, porque conozco mucha gente que, lejos de alegrarse, cuando llega la hora de dormir es, uy, ya viene otra vez esto y no voy a poder, voy a pasar otra noche en vela, voy a pasar otra noche dando vueltas en la cama, porque justamente es el dolor el que le impide que tenga un sueño placentero, que es lo que todos debemos. Lo debemos procurar, ¿verdad? Vamos a colocarles, porque con la ayuda de la doctora Estrada hicimos una pantalla con las partes del cuerpo más afectadas por el dolor y ahí posiblemente usted siente identificación con algunas de ellas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por ejemplo, la cefalea o el dolor de cabeza, tanto en pacientes, por ejemplo, migrañosos o en pacientes que tienen cefalea en racimos, el mal dormir es uno de los desencadenantes más importantes para los episodios de dolor o para la cronicidad del dolor. Y los demás, lo que es hombros, rodillas, muñecas, tobillos, manos y espalda, pues nos referimos directamente a ese dolor músculo-esquelético, ¿verdad? Que puede ser bastante generalizado en algunos pacientes y que no respeta, puede ser incluso migratorio, podemos tener dolor en una articulación y luego dolor a nivel muscular, etcétera, y esto va a ser cambiante a lo largo de los días y dependiendo también de las patologías o de las enfermedades de fondo que el paciente padezca. Por ejemplo, un paciente con fibromialgia que se va a ver siempre muy disparado en el sueño o el dolor, pues obviamente vamos a tener un dolor más generalizado, ¿verdad? Que un paciente que, por ejemplo, tiene un dolor de hombro crónico por una artrosis de hombro y que el mal dormir va a ocasionar más dolor directamente en esa articulación. Depende de las enfermedades de fondo. Doctora, puede ser que el dolor me impida dormir, o sea, me impida conciliar el sueño, pero también puede ser que el dolor me despierte. Es decir, que yo me haya logrado dormir, digamos, una noche normal y que el dolor sea tanto o tan fuerte o tan molesto que yo me despierte. Así es, es correcto. Durante el inicio o el proceso de inicio del sueño hay dolores que tal vez no son tan intensos, pero son muy necios. Por ejemplo, los pacientes que reportan síndrome de piernas inquietas, que es un dolor, una molestia, una sensación incluso, que no necesariamente es dolorosa, ya eso justificaría perfectamente que la persona tarde más tiempo en dormirse de lo que lo hace normalmente. Y es ahí donde los invito en casa a reflexionar si el problema es un problema de sueño o si es el dolor el que se está reflejando en afectarme a mí la forma en que logro dormirme, ¿verdad? O el tiempo en que logro dormirme. Y durante el sueño normalmente todos aquellos procesos dolorosos que no son tan fuertes, que tienden a ser leves, son atenuados por el sueño o de una u otra forma disminuye la sensibilidad de este dolor lográndonos hacer dormir. Pero cuando ya el dolor es un dolor moderado, persistente o severo, ya les puedo decir que sí produce una tendencia al alertamiento, a estar despertando al paciente. Claro, ahora con eso que usted está diciendo, pienso en los pacientes con enfermedades terminales, por ejemplo, o alguien con cáncer. Así es. ¿Qué pasa con ellos en particular? Bueno, vamos a hablar ahí, hay dos tipos de pacientes que para mí son muy significativos. Recordemos que antes la gente que se internaba era gente a nivel hospitalario, eran pacientes que sobre todo tenían enfermedades terminales, pero en los últimos 40 o 50 años, ya obviamente al ir viendo nosotros un avance en la medicina, también vamos viendo que las enfermedades tienden a cronificarse más, ¿verdad? Entonces, las personas conviven con una enfermedad por más largo tiempo y la forma en que la enfermedad se va disparando o generando en los pacientes es totalmente distinta, ¿verdad? Y va cambiando el curso de la enfermedad a lo largo de los años. Entonces, hay que tener claro también que ya no solo los pacientes con cáncer van a tener dolor, sino que también pacientes con enfermedades, por ejemplo, con neuropatías, pacientes diabéticos, exacto, o pacientes con enfermedades como la fibromialgia, artritis reumatoide, etcétera. Entonces, tendríamos ahí un sinnúmero de enfermedades, porque recordemos que el dolor viene a ser un síntoma que se comparten muchísimas enfermedades y es un síntoma muy inespecífico, ¿verdad? Entonces, en los pacientes tanto crónicos, y hablo de crónicos con enfermedad crónica que tienen dolor, así como en pacientes terminales, pues obviamente vuelve este círculo vicioso a ocurrir, en donde el dolor afecta la calidad de sueño y la calidad de sueño mala va a cronificar y afectar más el dolor. Y tomar en cuenta, por ejemplo, que hay una serie de fármacos que a veces también indicamos y que no necesariamente nos ayudan a dormir bien, nos ayudan tal vez a controlar el dolor, pero en el paciente que quiere dormirse pueden afectar a veces la conciliación del sueño. O hay medicamentos que pueden afectar también el ritmo del sueño y la vigilia. Y obviamente ya ahí van otros aspectos intrínsecamente, ¿verdad?, que no podemos dejar de tratar a un paciente para el dolor, para que duerma mejor. Pero sí tenemos que tratar de lograr unir esos dos factores, el control del dolor y además la mejoría en la calidad de sueño. Incluso hay un reporte muy significativo para mí como somnóloga y es que, por ejemplo, los pacientes con enfermedad terminal o cáncer tienen, en un 42% tienen una depresión también de fondo. Sin embargo, solo el 7% de los pacientes que tienen cáncer con una enfermedad terminal y que tienen depresión son tratados. Y la depresión es uno de los factores muy significativos también para el control del dolor. ¿Por qué? Porque los tres, digamos, el control del dolor, como el estado de ánimo, ¿verdad?, así como el sueño, van a ser mediados en gran medida por un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina, como su nombre lo indica, es específicamente una sustancia que se produce en el cerebro para lograr una comunicación adecuada de parte de las neuronas, ¿ok?, que son las células a nivel cerebral. Entonces, obviamente, si hay una disminución a nivel de serotonina, ya sabemos que hay alteraciones del ánimo secundarias, también hay una alteración en el proceso de sensibilización del dolor a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad?, y hay alteración del sueño. Entonces, ahí es donde vemos que esos tres procesos se ven siempre relacionados. Es una espiral. Así es. Es interesante lo que pregunta Maripaz en Facebook. Si soñar, eso es un tema aparte que ya lo hemos tocado acá, pero si soñar demasiado afecta la calidad del sueño. Definitivamente, ¿verdad? Voy a dejar algo claro. Soñar es normal. Nosotros vamos a soñar en diferentes etapas del sueño, pero sobre todo en la fase REM. La fase REM es la última fase del ciclo. Se va a dar más o menos a los 90 minutos después de habernos dormido, y ahí es donde se da el mayor proceso de producción de sueños o ensoñaciones. Pero hay pacientes que sueñan demasiado a lo largo de la noche, y que más bien el soñar demasiado los hace levantarse, recordar todo lo que han soñado o gran parte, y sentir que el sueño no fue reparado. Hasta cansado se siente uno a veces cuando el sueño es de mucha actividad. Exacto, exacto. Y a esto ya le llamaríamos un trastorno por ensoñaciones. O sea, no es normal soñar demasiado. El soñar demasiado puede estar en relación, por ejemplo, a depresión, a trastorno del ánimo o ansiedad, síndrome de estrés postraumático, cosas que a nosotros nos han producido mucha preocupación o angustia, situaciones de un estrés psicológico muy importante, y además, pues algunos medicamentos que tomamos para otras cosas pueden también producir mucha cantidad de sueños. Vea justamente lo que nos está preguntando Magali Morales. Dice, yo no logro dormir bien. Mi neurólogo me dice que posiblemente eso detona mis migrañas. Quisiera saber si la quimioterapia puede llegar a provocar migrañas después de 10 años sin... A ver, ella tiene ya 10 años que no recibe quimio. Y quiere saber si precisamente eso podría estar relacionado con las migrañas que la están afectando. Bueno, eso no sabría yo responderlo. Creo que eso tendría que responderlo más claramente. Un oncólogo o un neurólogo, ¿verdad? Lo que sí está claro es que el mecanismo del dolor que se produce, por ejemplo, en los procesos de dolor de cabeza después del sueño, están relacionados a una inflamación que se da a nivel del nervio trigémino, por ejemplo. El nervio trigémino es un nervio que da prácticamente la inervación sensitiva o la sensibilidad a la mayor parte de la cara, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos mal dormir, se puede generar un dolor de cabeza, por ejemplo, que inicia al día siguiente, que se puede mantener por varios días y que puede ser perfectamente más tipo migrañoso, que es semicranial, con sensación pulsátil, ¿verdad? Como que si tuviéramos algo pulsándonos adentro, con fotofobia, ¿verdad? Por ejemplo, así como podemos tener un dolor de cabeza que es bastante típico en el sueño, que es la cefalea en rocimos o la paroxística del sueño, en donde el paciente tiene pocos minutos de haberse dormido y lo que lo despierta es esa cefalea que se da durante el sueño, que es unilateral también, solo como detrás del ojo, que puede estar asociada al lagrimeo y que puede darse incluso como en clusters, le llamamos nosotros, que es como en racimos a lo largo del día varios eventos. Entonces, esos son los dos tipos de dolores de cabeza que están más frecuentemente asociados. Aún no se conoce claramente cuál es el mecanismo fisiopatológico que ocurre, o sea, por qué ocurren, pero sí está clara esa relación de mal dormir con sueño desde hace muchísimos años, ¿verdad? Los dolores también, por ejemplo, orofaciales, lo que es el dolor de la articulación temporomandibular, el bruxismo, ¿verdad?, también que están relacionados al nervio trigémino, van a ser muy característicos también y desencadenados por el sueño en muchas ocasiones. Muy bien, vamos a pedirle a la doctora, a manera de cierre de la entrevista, que nos dé algunas recomendaciones para procurar un buen dormir y por ende disminuir los episodios de dolor. Bueno, y ahí están algunas de las cosas que ella recomienda y que ya muchas de ellas ya las ha tocado a lo largo de la entrevista. Sí, bueno, primero tenemos que disminuir el estrés y la ansiedad porque sabemos que es uno de los principales disparadores para nosotros desencadenar dolor, ¿ok? Pero también tenemos que tomar muy en cuenta cuando ese estrés es parte de un trastorno, por ejemplo, de ansiedad o de un trastorno depresivo que no está siendo tratado y que está siendo solapado o no visible, porque entonces ahí lo primero que tenemos que buscar es ayuda para tratar nuestro trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Buscar asesoría en higiene del sueño. Este es tal vez uno de los que me parecen más importantes. ¿Por qué? Porque hay que hacer una gran diferencia y eso, Randall, es un tema total para otro programa, pero la gente a veces cree que tiene insomnio y cuando llega a la consulta lo que tiene es mala higiene del sueño. Entonces, con solo cambiar hábitos de sueño y decirle al paciente lo que está haciendo mal se corrige el insomnio, ¿ok? ¿Qué es mala higiene del sueño, doctora? Todos los malos hábitos que tenemos a lo largo de la vida, por ejemplo, con qué cosas nos estimulamos antes de dormir, qué cosas debemos hacer para tratar de tener una mejor calidad de sueño a lo largo de la noche, qué ritual puedo tener. Entonces, cuando vemos la higiene que tiene el paciente, nos damos cuenta que eso es como tener una mala higiene oral, ¿verdad? La mala higiene oral va a ocasionar alteraciones en los dientes, de igual forma el tener mala higiene del sueño. Son hábitos que van a hacer que durmamos mal. Son malas prácticas o buenas prácticas. Exacto. Entiendo como lo veamos. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, lo que hacemos es hacerle ver que las prácticas que tiene debe corregirlas por tales otras, pero eso es algo individualizado. Ahora todo el mundo comete errores diferentes. A ver si le capto la idea. Usted me corrige. Una buena higiene del sueño es preparar la habitación para dormir y eso implica, por ejemplo, no sé, algún olor rico, la luz, evidentemente no tener exposición a pantallas y a celulares. ¿Eso es buena higiene del sueño? Exacto. No es solo preparar la habitación. Eso es una de las partes. Es prepararnos nosotros mismos para dormir. Tener esa posibilidad de tener ese tiempo para poder yo relajarme y no pasar de la computadora y del teletrabajo directo a dormir. Es saber cuándo hacer ejercicio. ¿Cuáles medicamentos que me estoy tomando, por ejemplo, a X hora están afectándome el sueño? Es saber, por ejemplo, también qué tipo de comida debo evitar antes de dormir. Si, por ejemplo, me estoy yendo a la cama sin sueño. Y eso, obviamente, si yo me voy a la cama sin sueño, me va a tomar más tiempo en conciliar y lo voy a tomar como un insomnio. Entonces, muchísima gente. Les puedo decir que de la consulta de somnología que veo, el 95% de los pacientes que veo tienen mala higiene del sueño. ¿Verdad? Entonces, a veces vienen incluso adheridos ya a farmacología o a medicamentos para dormir y no son necesarios porque con una buena higiene del sueño tendríamos un cambio radical. Pero también a veces vienen desesperados y ya no quieren que manejemos solo la higiene del sueño, sino que obviamente hay que ayudarlos también porque un paciente ansioso y estresado o ansioso con el tema del sueño no va a poder conciliar el sueño tampoco, ¿verdad? Claro. Debemos tratar de hacer ejercicio. El ejercicio mejora muchísimo también la sensibilidad al dolor. Y sobre todo, tener en cuenta que debemos tomar, tenemos que dormir bien para poder tener menos dolor y debemos tener menos dolor para poder dormir mejor. ¿Van dormir bien? Exacto. Y esto es algo que obviamente también el personal de salud tiene que estar a cargo de definir estas situaciones porque a veces le preguntamos al paciente por el dolor, pero ni siquiera le preguntamos por cómo está el sueño. Y lo que ocurre es un subregistro de la cantidad de pacientes que están durmiendo mal. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted, Randall, y a todos en casa también. Sí, gracias también a todos los que hicieron sus preguntas. Les voy a repasar nada más el número de teléfono donde pueden contactar a la doctora Estrada, especialista en medicina del sueño, 25221000, la extensión es la 6084. Ahí está apareciendo. Que tenga una linda semana. Muchas gracias, Randall, igual para todos. Bueno.